Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy es un día muy especial, igual que todos, ya saben, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de tres temas muy brevemente, como lo hemos venido haciendo desde que inició esta quinta temporada de los escribas. Y bueno, hoy veremos un tema muy apasionante, que es el cofre está en Perote. Vamos a hablar del cofre de Perote, que es una de las montañas más altas del país, que está aquí en el estado de Veracruz, en la zona centro, muy cerca de la ciudad de Jalapa. También abordaremos el natalicio de uno de los grandes escritores, irreverentes, violentos, un poco machistas, que era Ricardo Garibay. Recordando la memoria de este gran escritor mexicano, recordamos un natalicio el día de hoy. Y como para cerrar este programa, tendremos una pues emotiva despedida a uno de los grandes escritores, creador de un género que se llamó La Onda, José Agustín, que recientemente falleció. Y bueno, de estos tres personajes, hablaremos el día de hoy. Que tengan un excelente día y pásenla como ustedes quieran. El cofre está en la montaña de Perote. En la vastedad del horizonte, allí donde el cielo se abraza con la tierra, emerge majestuoso el Naucampatepetl, montaña de los cuatro lados, erguido testigo de la danza del sol sobre su cima a 4.282 metros de altura. Como un gigante petrificado, sus rocas cuentan la historia que se desliza en los vientos de la eternidad. En las faldas del coloso, el cofre de Perote despliega sus dominios, un parque natural que se extiende como un tapiz de once mil setecientas hectáreas, entrelazando comunidades y bosques en una coreografía milenaria. Entre sus árboles, la vegetación es la sinfonía de la naturaleza, una partitura que equilibra climas, hidrología y la fertilidad misma de la tierra que descansa a sus pies. Este enclave lleva en su nombre el eco de Pedro Ansures, cuya estampa colosal dio origen al cofre, una piedra monumental que desde lejos los españoles comparaban a un tesoro en la distancia. Así, Perote se alza como una joya de la historia, un cofre de memorias y leyendas resguardadas entre sus peñas. En los pliegues de la montaña, entre los susurros del viento, se revelan secretos de antaño. Vestigios prehispánicos se asoman tímidamente, como el misterioso Nepatecutlan, lugar del dios de los cuatro costados. Ahí, entre vasijas que danzan con la sombra de Tlaloc, se intuye el eco de sacrificios infantiles, un capítulo oscuro tejido entre los siglos que se deslizan como hilos de tiempo. En la danza de altitudes, la flora del cofre de Perote despliega su paleta de colores. En la ladera oriental, la selva alta se viste con el manto del cauchán, mientras que en las alturas de la sierra, bosques de pino, encino y oyamel componen una sinfonía verde. En la meseta, matorrales espinosos se erigen como guardianes, y en los valles, árboles y arbustos caducifolios danzan al ritmo de las estaciones. La fauna, como personajes mágicos de este cuento natural, se desliza entre las sombras del bosque. El puerco espín y la ardilla juegan al escondite, el tejón y la nutria danzan en los arroyos, mientras el tesenzontli y el jilguero entonan melodías entre las ramas. Pero también, entre las grietas de la tierra, la víbora de cascabel y el coralillo tejen sus propias historias. El volcán apagado, erigido en el mioceno, es ahora un guardián silente. Sus más de cuarenta antenas de telecomunicaciones coronan su cima, como una constelación de sueños conectados con hilos invisibles que se pierden en el firmamento. Y así, el cofre de Perote se erige como un santuario natural, un poema en la topografía de la tierra, donde cada roca, cada árbol, cada criatura, es una palabra en la epopeya eterna de la naturaleza. En este escenario, el eco de los pasos se convierte en la melodía de la exploración, y cada rincón es un verso que invita a descubrir los secretos que la montaña susurra en la brisa. Hasta la próxima, amigos, en este bosque de letras y paisajes. Alberto Calderón P. 18 de enero de 2024 En el aniversario del natalicio de Ricardo Garibay, el artesano riguroso de la palabra, emerge con una fuerza malhumorada y estrepitosa, a veces orgullosa hasta el enfado, reminiscente de la personalidad de Ernest Hemingway. Este escritor se presenta como una seta del sueño y la fantasía, resistiendo siempre a su llamado, con una musa mundana e hiperrealista que se complace en los diálogos callejeros, en las pendencias del pugilato, y en los discretos encantos de la miseria, sumergiéndose en las variedades de la experiencia arrabalera. Aunque dotado de un oído magnánimo, Garibay desconfiaba de las voces de la historia, evitando el falsete ideológico y la coloratura comprometida. No se identificaba como un intelectual moderno, sino como un liberal a la antigua. Su don excepcional residía en su oído, un laberinto auricular alimentando el pulso de la escritura, capaz de plasmar el relajo, el bochinche y las emociones del laberinto urbano. Como buen observador y cronista, Garibay se inflamaba al describir, pero su inteligencia narrativa, aunque sensible y sensitiva, rara vez ascendía hacia la purificación de la invención. Se encontraba literariamente entre Carlos Fuentes y Luis Spota, careciendo de la pirotecnia verbal del primero y del impulso mimético del segundo. Obsesionado por escribir bien, Garibay vivía con una escritura tensa y tersa, como un niño para quien la palabra era una golosina. Aunque pensaba en el acto límite, anhelaba los grandes temas y el orden épico. Su capacidad de transmitir las voces del suelo y del subsuelo se destacaba, especialmente en sus páginas sobre Acapulco. Barón y hombruno, Garibay, soldado vanaglorioso en las milicias del amor, mostró un lado vulnerable en su obra al fusionar su atracción por las palabras con su devoción por la mujer. Este aspecto revela al artesano, desvelado por la belleza, que convirtió su amoroso desvelo en una norma de conducta. En el aniversario de su natalicio, la obra de Ricardo Garibay evoca una nostalgia profunda, recordándonos al escritor que equilibró la rigurosidad de su palabra con la fuerza de su personalidad, creando un mundo literario inolvidable que se sumerge en lo urbano y lo humano. Alberto Calderón, P. 18 de enero de 2024. Amigos, ¿qué tal? Bueno, pues llegó la hora de despedirnos. Quedó pendiente por ahí hablar acerca del reciente fallecimiento de José Agustín. Lo haremos la próxima semana, donde dedicaremos un programa, un breve programa para él, algunas lecturas, sus principales obras, un poco acerca de su vida. Pero por lo pronto, este día tocamos el tema de El cofre de Perote, El natalicio de Ricardo Garibay. Y bueno, la agresamos con música, con unas canciones interpretadas por Guadalupe Pineda. Y es momento de despedirse. Les dejo en compañía de otra melodía. Hasta pronto, amigos. Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Lo que importa es que te vas. Pero no tengo algo adentro. Palabras más, palabras menos. 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 Si comienzas con tus besos Yo te enseño lo demás Me imagino que es urgente tu salida Me imagino el compromiso que tendrás Pero hay algo que me atrevo a asegurarte Que si te caes de mi cama No te vuelves a parar Gemidos más, gemidos menos Nuestra entrada fue De los más gemidos menos Nuestra entrada fue De los más gemidos menos No, no me quiero lastimar Miradas más, miradas menos Ya te quieres ver de mí Me da la falta, miradas menos Y me doy Ya te quieres ver de mí Que seguro tienes miedo De morirte sobre mí Me imagino que es urgente tu salida Me imagino el compromiso que tendrás Pero hay algo que me atrevo a asegurarte Que si te caes de mi cama No te vuelves a parar Que si te caes de mi cama No te vuelves a parar 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 No te vuelves a parar